Dale. Ese es agarrando y lanzando, sin sacarlas. Agarrando y lanzando. Un a cero. Saca rojo, saca rojo. Un igual, saca azul. Saca azul. Saca rojo, saca rojo. Saca rojo. Saca rojo. Saca rojo. Saca rojo. ¡Duro, duro! ¡Dos iguales, dos a dos! ¡Básala, Isaac! ¡Isa, tienes dos amigos solos aquí! ¡Dos iguales, dos a dos! ¡Dos iguales, dos! ¡Wow! ¡Aquí, al que sea! ¡Ve al primer compañero tuyo! ¡Tres, dos, saca rojo! ¡Juega, juega! ¡Ve al segundo compañero! ¡Ve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pásala Luis! ¡Pásala! ¡Si tú la pasas! ¡Más fácil si la pasas! ¡Pásala! ¡Eso es! ¡Pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Saca azul! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!